y, por tanto, no…, en principio no la apoyaremos, pero vamos, esperamos al segundo turno. Sí, gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Muchas gracias. Hoy, Unión, Progreso y Democracia nos presenta una moción muy técnica, una moción muy técnica, en la que larga, además, como bien ha dicho el concejal de UPyD, en la que intenta, simplificándolo muchísimo, decir que un impuesto que nació para grabar las plusvalías que se crean cuando uno compra una vivienda y la vende, pues se ha degenerado en que no se cumple esa expectativa, puesto que el valor inicial con el que se empieza a calcular el impuesto que los vecinos van a pagar es el valor final en el momento del devengo del inmueble, en este caso, o del suelo. Hasta ahí estamos completamente de acuerdo. Es decir, está desvirtuado lo que la exposición de motivos pretendía con lo que realmente sucede, porque si un bien se compra o una casa se compra muchos años atrás, es cierto que a la hora de liquidar la plusvalía no se está produciendo lo que usted o la intención que se marcaba con este impuesto. Ahí tenemos que dar la razón. Estamos de acuerdo en el primer punto del acuerdo que ustedes traen a este pleno. instar al Gobierno de España para que modifique este impuesto y coja como base inicial la diferencia entre lo que una empresa paga o un privado paga por su casa en el momento de la compra y el precio de venta una vez que enajena ese bien. Estamos completamente de acuerdo. Pero no estamos de acuerdo, ya se lo dijimos en la Comisión Informativa y lo tenemos que volver a decir aquí, pero no estamos de acuerdo porque son cuestiones que exceden a la competencia municipal. Se lo estuvimos diciendo allí. Usted dice que mientras que no se produzca este cambio en quien tiene que legislar, que es el Gobierno de España, pues que se hagan, dice, primero, a adoptar las medidas correctoras sobre porcentajes anuales y tipos de gravamen para adecuarlos a la evolución del mercado inmobiliario. ¿Estamos de acuerdo? Ese tipo de gravamen que se marca es competencia municipal. En este caso, ustedes, además, lo dicen bien en su moción, estamos pagando para aquellas viviendas que son hasta cinco años un 3,4% cuando el valor máximo está en un 3,7. Para las de diez años se está pagando o estamos aplicando un porcentaje corrector de un 3% en lugar del 3,5. Y así sucesivamente. Es decir, es cierto, estos coeficientes que los marca, en este caso, el Ayuntamiento de Collado de Villalba, están elevados. Para solucionar esto, ¿qué habría que hacer? Bajar esos coeficientes. ¿Estamos de acuerdo? Se podría hacer, pero entendemos que el tema va mucho más allá. En cuanto al punto segundo, el B, dice, usar el valor inicial, la fórmula que nos han dado. Vuelvo a decir lo mismo. Estamos hablando siempre sobre coeficientes para marcar la base imponible. Es que la base imponible viene ya en el Real Decreto que la aprueba. Es que nosotros no podemos variar esa base imponible. Es decir, la base imponible de la que partimos, nos guste o no nos guste, está ya marcada por ley. Entonces, no es competencia municipal. Competencia municipal exclusivamente es el tipo, el porcentaje que aplicamos a ese valor del suelo para conseguir la base imponible final y la bonificación que, en todo caso, se pueda aplicar a la cuota íntegra para sacar la cuota líquida. Pero, repito, es una competencia que excede de la competencia municipal. Así se lo dijeron los técnicos en la Comisión Informativa. Así se lo dijimos nosotros. Dijimos que sobre estas opciones jamás podríamos llegar a un acuerdo, puesto que no es competencia municipal. Por mucho que nos guste. Es decir, nosotros estaríamos dispuestos a decir, si fuese competencia municipal, hágase, bájese los tipos, bájese para que se ajuste la plusvalía a realmente la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. En el punto tercero, nos dicen aumentar las bonificaciones para las transmisiones mortis causas a favor de descendientes y ascendientes hasta acercarnos al 95% que recoge el artículo 108 de este Real Decreto. Como ha dicho el compañero de Izquierda Unida, se lo dijimos a la Comisión Informativa, nosotros no estamos de acuerdo en que todo el mundo tenga una bonificación de un 95%. Dependerá de la renta que tenga la persona que recibe esa propiedad. Es decir, no puede ser que una persona que tenga un nivel económico muy elevado, encima no contribuya pagando lo que le corresponde por herencia de sus progenitores. Entonces, dijimos que ese 95%, acercarnos al 95%, que el Ayuntamiento de Villalba está en el 40% actualmente, según la última ordenanza fiscal que se ha aprobado allá por el mes de octubre, y acercar al 95% sí, siempre y cuando se regule de una forma el nivel de renta de aquellos que tienen que tener esa bonificación. No puede ser que todos lleguen a una bonificación del 95% cuando pueda haber rentas que pueden soportar perfectamente, y su obligación es contribuir con el resto de los ciudadanos que, desgraciadamente, no tienen ese poder adquisitivo. Por todo ello, aun estando a favor del espíritu de esta moción, porque lo voy a repetir, estamos de acuerdo en que este impuesto no graba aquello que dice la exposición de motivos y lo que dice el articulado de la misma. Desde aquí, lo que le proponemos es que retire el punto segundo, que mantenga exclusivamente el punto primero de exigir o pedir al Gobierno del Estado español que modifique esta ley, si quieren contar con nuestro apoyo. Si no es así, lamentablemente no podremos apoyarles, porque lo vuelvo a reiterar. Los puntos siguientes, algunos estamos en desacuerdos y en otros no son competencias municipales. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Sí, buenas tardes, otra vez. Bueno, ya lo han dicho los otros grupos. Esto es un debate muy técnico. Efectivamente, este impuesto, en una situación de grave crisis económica, realmente es difícil de entenderla. Está grabando el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Lo que ocurre es que, efectivamente, en una situación económica, de normalidad económica, pues, lógicamente, este impuesto no daría mayor problema, más que lo que han comentado algunos otros grupos políticos, de ajustarlo en función de la renta, o ni tan siquiera eso, porque en los años de bonanza económica en este país los porcentajes eran lo mismo y los vecinos, cuando transmitían un bien, pues, como se han comentado por aquí, se ganaba más del 3% que se ha puesto aquí como porcentaje en las organizaciones fiscales para, digamos, extraer de este impuesto. Lo que ocurre es que este debate nos llevaría a plantearnos lo que es el sistema impositivo español, porque ustedes lo que están planteando es que, cuando se venda un bien, sea la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de venta. Bueno, eso ya está, pero se tiene que ir al impuesto a la renta. Ustedes, cuando venden una vivienda, ustedes saben que hay lo que se llaman los incrementos patrimoniales y las disminuciones patrimoniales. Si ustedes venden una vivienda y ganan dinero con ello, entre el precio de venta y de compra, pues, lo meten en incrementos patrimoniales. Y, si pierden, lo meten en disminuciones patrimoniales, que es justo. Ese impuesto grava la renta de las personas físicas. También está el impuesto a transmisiones patrimoniales, que también se encarga de ello. El problema es que yo creo que la filosofía de este impuesto –y ustedes lo recogen aquí también, en su exposición de motivos–, por eso me estreme mucho cómo lo plantean, porque lo que viene a decir este impuesto, a pesar del nombre que tiene, es que cuando cualquier ciudadano o cualquier vecino de un municipio vende, hay un derecho de la comunidad, que además ustedes lo citan, que está recogido en el artículo 47 de la Constitución, de ese beneficio parte una pequeña porción debe revertir en lo que es el municipio, en el resto de los vecinos. Entonces, si la filosofía es esa, realmente, ¿cómo quieren que entonces cambiemos el hecho y la base imponible? No tendría sentido, porque, ya vuelvo a repetir, que lo que está en este sistema impositivo español grabando eso, lo que ustedes piden es el impuesto a la renta y el impuesto de transmisiones patrimoniales. Eso, digamos, que me gustaría que quedara claro de lo que es la filosofía de la ley y el encaje en lo que es el sistema impositivo español. Entonces, desde ese punto de vista es un poco complicado el que esta propuesta que hacen tenga algún sentido. Es verdad que, bueno, me gustaría también, ya un poco cercando el asunto a lo que es este ayuntamiento, ustedes hablan de que efectivamente hay una bonificación que se establece precisamente en las zonas de las fiscales, que va reduciéndose al 20% cada año. Eso no lo hemos puesto nosotros. Eso es legislación estatal. Y ustedes saben que en el año 2015 desaparece. Fue el Estado que, con carácter general, lo estableció en un periodo transitorio para que no fuera tan gravoso a los vecinos. Pero no es responsable de este ayuntamiento. Nosotros lo que hacemos simplemente es cumplir la ley. En cuanto luego a lo que son las propuestas en concreto, pues digamos que tenemos que seguir un poco también la posición de los otros grupos. Bien, estamos con las propuestas galácticas. Bueno, yo creo que el Gobierno de la Nación sabe perfectamente cuál es la situación actual de los ayuntamientos y de este impuesto. Lo que ocurre es que también hay otra cuestión que es muy importante y es que es la reforma de la financiación local. Y estamos todos de acuerdo y hemos hablado incluso en la Comisión Informativa que este impuesto, pues a lo mejor había que darle una vuelta en la actual situación. Y, bueno, pues la filosofía o su naturaleza tendría que ser otra distinta. Pero, vuelvo a repetir, enmarcarla dentro de lo que tiene que ser una nueva posición o visión de lo que es la financiación de los ayuntamientos. Y luego, por otra parte, lógicamente hay una responsabilidad también por parte del Gobierno, porque es competencia del Gobierno. El desarrollo de lo que es la financiación local le corresponde precisamente al Gobierno. Y, por lo tanto, si el Gobierno, como ustedes quieran hacer, insta para que pueda desaparecer este impuesto, lo que tendría que garantizar es también otro impuesto, bueno, otro impuesto, otra manera de que este ayuntamiento y todos no hubieran mermado sus ingresos, que esos ingresos no son precisamente para otra cosa, sino para garantizar el cumplimiento de los servicios públicos que este ayuntamiento y cualquier ayuntamiento está obligado a cumplir. Por lo tanto, digamos que es muy complicado poder apoyar esta moción. Y luego, lo que son las cuestiones técnicas, pues, lógicamente, eso, vuelvo a repetir, nos afecta ya en el bolsillo. Y usted ha dicho hace poco que en este momento lo que realmente se plantea es los temas del bolsillo. Bueno, pues, por una cuestión de responsabilidad, por una cuestión de bolsillo, pues, este ayuntamiento, cualquier modificación que pueda hacer en lo que son los impuestos, hay que hacer una evaluación clara de la repercusión que van a tener. Y, precisamente, esa repercusión no viene.